Yo sé que en el pago me tienen idea Porque a los que mandan no les cabresteo Porque despreciando la huella ajena Sé abrirme camino pa' ir donde quiero Porque no me han visto Ni ver la coyunda ni andar hocicando Pa' hacerme de un peso Y saben de sobra que soy duro de boca Y no me asujeta ni un freno mulero Porque cuando tengo que cantar verdades Las canto derecho nomás a los machos Aunque esas verdades amuestren bicheras Donde nadie escriba que hubiera gusar Porque el copetudo de riñón cubierto Pa'l que no usa leyes ningún comisario Lo trato lo mismo que el que solo tiene Chiripá de bolsa pa' taparse el ramo Porque no me llenan con cuatro mentiras Los maracanases que vienen del pueblo A elogiar divisas ya desmerecidas Y hacernos promesas que nunca cumplieron Porque cuando traje mi china pa'l rancho Me olvidé que hay jueces pa' hacer casamiento Y que nada vale la mujer más buena Si su hombre por ella no ha pagado derecho Porque a mis gurís los he criado infieles Aunque el cura grite que irán al infierno Y digo andecuadre que pa' nada sirven Los que solo pasen pirinchando el cielo Porque aunque no tengo ni andecarme muerto Soy más rico que esos que agrandan sus campos Pagando en sancocho de tumbas resecas Al pobre pionquecha los bofes hinchando Por eso en el paro me tienen idea Porque entre los eibos estorba un quebracho Porque a todos ellos le han puesto la marca Y tienen envidia de ver mi orejano Y a mí qué me importa Soy chúcaro y libre No sigo a caudillo Ni en leyes me atraño Y voy por los rumbos clareados De mi antojo Y a nadie preciso Va a ser en el pateado Romano Amor 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 Amor